Cuando yo vine a mi sol El Salvador, yo traía una carga grande Pero yo no sabía que hacer hasta que me rendía Jesús Pero yo no sabía que hacer hasta que me rendía Jesús Así como Pablo, así como yo, así como mucho lo puedes hacer Así como Pablo, así como yo, así como mucho lo puedes hacer Si tu cruza es muy pesada, Cristo te puede ayudar Solo quiere que te humilles y que le pidas perdón Solo quiere que te humilles y que le pidas perdón Así como Pablo, así como yo, así como mucho lo puedes hacer Así como Pablo, así como yo, así como mucho lo puedes hacer Yo te invito amigo mío, que vengas a mi Salvador Para que así no te pierdas y no llores de dolor Para que así no te pierdas y no llores de dolor Así como Pablo, así como yo, así como mucho lo puedes hacer Así como Pablo, así como yo, así como mucho lo puedes hacer Para Jesús es posible cambiarte tu corazón Para el mundo, para el mundo es imposible darte esta felicidad Para el mundo es imposible darte esta felicidad Así como Pablo, así como yo, así como mucho lo puedes hacer Así como Pablo, así como yo, así como mucho lo puedes hacer Así como podemos hacer Así como tú, así como tú, así como lo puedes hacer Gracias.